¿Qué tal amigos de Tiempo Fuera? Nos encontramos con parte del equipo de los títeres de Zacatecas que fue el equipo representativo que fue hasta Monterrey a disputar el nacional de esta nueva modalidad del fútbol 5 y bueno, vamos a platicar con ellos, con Mario, con Tito y con el títere pues para que nos platiquen un poco de su experiencia de vivir ese nacional en otra modalidad que aquí en Zacatecas pues era prácticamente nula, ¿no? Platicamos por acá mi títere, bienvenido y pues bueno, lo que quieras decirles acerca de la experiencia que vivieron ahí en Monterrey Pues más que nada aquí es una experiencia, como lo dice acá mi compañero, fue la primera vez que Zacatecas entra en el F5WC nos venimos muy contentos obteniendo el séptimo lugar en el ranking nacional pese a que éramos el equipo nuevo, el equipo que no sabía prácticamente nada, que no tenía conocimientos de ese tipo de sistema fuimos aprendiendo en la fase de grupos, se nos dieron las cosas perfectamente fuimos acomodándonos, malafortunadamente en cuartos de final, perdón, el equipo nos ganó con un marcador de 4-1 si no mal recuerdo pero el equipo se mantuvo fuerte, se mantuvo estable, tuvimos muy buenos momentos, tanto malos como buenos pero nos venimos con buenas lecciones de allá de Monterrey y esperamos el otro año que el representativo de aquí de Zacatecas tenga muy buenas opciones porque pese a tiempos que tuvimos, tuvimos tiempo de entrenar, de conocer el sistema, son sistemas muy diferentes que no se manejaban muy bien aquí en Zacatecas pero esperemos el otro año Zacatecas esté un poco más arriba del séptimo lugar que conseguimos oye por acá el mijo, perdón, Tito, Tito, oye, platícanos qué tal el nivel allá en Monterrey de los equipos vimos aquí en Zacatecas, a pesar de que la modalidad es de 5, vemos que hay equipos de verdad que sí traen, que parece un yoga bonito y la verdad, no, en serio, el nivel está muy 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 duro y pues bueno, irse allá a Monterrey, qué tal el nivel por allá Bueno, pues de hecho ser representativos de aquí de Zacatecas fue un honor y pues no cualquiera va, ¿verdad? Entonces al llegar allá la diferencia fue que no conocíamos ese sistema, no habíamos jugado ese tipo de fútbol al llegar allá nos damos cuenta que en el sistema el portero juega como otro jugador lo que aquí nunca lo habíamos visto, entonces ese fue como que un punto clave que nos perjudicó porque nuestro portero no estaba acostumbrado a jugar como jugador, o sea, con los pies, entonces ahí era un jugador menos para nosotros entonces al llegar allá nos quedamos así, ¿qué onda? ¿cómo jugamos contra ellos? Ellos eran equipos que yo pienso que hay torneos de ese estilo allá que tenían un sistema muy trabajado, que en tres toques nos metían un gol entonces tú te sacabas y decías, ¿qué onda? ¿cómo le vamos a hacer para contragolpear ese sistema? Nosotros jugamos a lo que sabíamos, a las individualidades que traíamos cada quien y gracias a Dios en fase de grupo se nos dio ganarle a dos equipos muy buenos que uno de ellos era ranqueado de allá, que era de los ranqueados entonces pensamos que íbamos a hacer buen papel, íbamos con esa mentalidad aquí en octavos nos gana el finalista, de hecho quiero comentar eso que el que nos gana en cuartos de final fue uno de los que jugaban la final entonces me quedo con un buen sabor de boca que a lo mejor si hubiéramos ganado ese partido nosotros también hubiéramos jugado la final y hasta hubiéramos ido a China Pues bueno, por acá mi Mario No, pues que Argentina ya un buen nivel y no, pues se jugaba mucho, muy distinto al equipo de Zacatecas pero es muy bueno jugar con personas así de distintos lugares porque aprendemos algo nuevo y así ya vimos el funcionamiento que tenía cada equipo y ya, sigue todo Pues oigan, platíquenos chavos ¿Se van a, tienen la intención o simplemente se metieron por jugar un nuevo torneito ver qué pasaba o si tienen la intención de que ya vieron cómo está la onda vieron cómo está ya la posibilidad de China pues bueno, seguir con el equipo todo el año y el próximo año pues volver a representarnos Bueno, nuestra mentalidad ya cuando veníamos de regreso era a ver si hacíamos un proyecto o algo para ir al Instituto de la Juventud a donde se tenga que ir No, pues muchas gracias este Para que nos apoyen con una cancha de este estilo para trabajar este sistema porque te digo, se ve que hay torneos de este sistema y lo trabajan ¿Cómo es la cancha? ¿Como la cancha Acron de Guadalupe que acaban de abrir? Es sintético y es tipo uruguayo pero son medidas más chicas y más anchas se juega de cuatro y el portero o te digo, como es muy ancho te da oportunidad de que el portero salga un poquito más hasta media cancha y puedas abrir mucho el balón entonces en futsal donde fue el estatal es muy chico y aparte es duela y no juegas tanto con el portero es más yoga bonito como dices tú más individualidades de cada quien entonces te digo, nuestro pensamiento es que se apoye este sistema y a ver si voy a hacer una cancha de este estilo para también trabajarlo nosotros todo el año Muy bien, por acá pues ya para despedirnos ¿Cómo es aquí las palabras del Tecatito? Tecatito Light Este, pues bueno ¿Cuál va a ser la promesa para la gente? Pues las intenciones aquí principalmente es que ya tenemos los conocimientos básicos del F5 ahora hay que echarlas en práctica el otro año como tú comentas tenemos la iniciativa si es que se vuelve a abrir todavía el torneo volvemos a nosotros a meter un equipo para tratar de buscar otra vez el representativo y esperemos tener un poquito más de tiempo para poder entrenar y ahora sí traernos algo más mejor de lo que nos trajimos esta vez en Monterrey para ahora sí que se sienta todo el orgullo de Zacatecas porque pues eso va a uno simplemente a representar al Estado y qué bonito traerse un campeonato ¿Y sentían así la emoción de representar a Zacatecas? Sí, de hecho siempre es un orgullo representar a Zacatecas han sido pocas veces las que nos ha tocado así como equipo o como individualmente representar al Estado de Zacatecas y siempre es una parte muy bonito sentir que hay personas en el Estado de que te están apoyando subíamos nosotros publicaciones y la gente no paraba de echarnos porras desde donde estuvieran, de aquí de Zacatecas y es algo que te sientes muy motivado es algo que te da una energía increíble más que nada Pues bueno, ya está aquí las palabras de los títeres muchísimas gracias síganos en nuestras redes sociales Tiempo Fuera MX gracias chavos y pues bueno esperemos que este proyecto trascienda y no se quede solamente en un simple torneo y nada más ¿Vale? Gracias 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 Gracias